... RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, quince minutos. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer en materia política un auto que, pues, nos llegó el Consejo Nacional Electoral, nosotros no lo inventamos, es un auto que llegó aquí, sobre el tema del candidato a la Cámara por Circunscripción Nacional, el Congreso por Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes, avalada por el Consejo Comunitario Playa Renaciente y que encabeza John Arrey Murillo Benítez, donde nos han enviado un documento de manifiesta que sigue firme y con toda la responsabilidad de llegar a la Cámara de Representantes. Dice esta información que, de forma irresponsable, circularon rumores en algunos medios de información sobre una supuesta revocatoria de la candidatura, hecho que no es cierto. Bueno, aquí no tocamos de forma irresponsable nada para contestarle a nuestro amigo John Arrey Murillo, simplemente se leyó un auto que viene del Consejo Nacional Electoral, que me parece que no es irresponsabilidad, al menos de este medio, y manifiesta él que sobre mi candidatura por el Consejo Comunitario de Playa Renaciente no pesa ninguna decisión judicial, aseguró John Arrey Murillo, líder comunitario y político. El Consejo Comunitario Playa Renaciente fue informado sobre una demanda interpuesta por un ciudadano, la cual va a ser contestada con transparencia y con tranquilidad de que la inscripción se hizo cumpliendo la ley. En declaraciones a la comunidad, el candidato John Arrey Murillo sostuvo que lista de Playa Renaciente ha demostrado ser la que mayor posibilidades tiene de llegar a la Cámara de Representantes por comunidad de afrodescendientes. Algunos sectores sienten peso de animal grande con este proyecto y acuden a todo tipo de artimañas leguleyadas jurídicas para tratar de detenerlo. Están acostumbrados a juzgar sucio para superar nuestros espacios de representación política, sin embargo, nuestra causa es imparable, tendrá que derrotarnos en la jurna porque vamos hasta el final con el bienestar de todos los colombianos o afrodescendientes. También hay otra nota abajo, Juan Gabriel, que dice la nota que han enviado. La nota dice lo siguiente. Santiago de Cali, 20 de febrero de 2018, la lista de Congreso por su inscripción de comunidades afrodescendientes, hablada por el Consejo Comunitario Playa Renaciente y que encabeza John Arley Murillo Benítez, sigue firme y con todas las posibilidades de llegar a la Cámara de Representantes. De forma irresponsable manifiestan pues la circulación de información en algunos medios de comunicación y que manifiesta también el mismo comunicado que continúa la agenda de campaña por departamentos como Nariño y Chocó, donde la comunidad sigue expresando apoyo al proyecto político de Playa Renaciente. Lo cierto es que el auto está donde ya hay conocimiento, se puso de conocimiento ante la autoridad y pues se espera que el mismo sea estudiada la demanda que se ha o la solicitud que se ha presentado para ahora sí emitir algún fallo al respecto. Sí señor. Sobre este tema hemos intentado comunicarnos con John Arley Murillo Benítez. No ha sido posible, tiene su celular apagado para conocer en detalles cuál es la situación y que nos cuente la historia como tal sobre este hecho pues que se ha presentado para su candidatura hacia la Cámara de Representantes por Comunidades Afrodescendientes. Ahí es donde está la pelea en las situaciones políticas que se presentan aquí, cada vez que hay campaña en nuestro país, porque no es solamente aquí en el Chocó, sino es en nuestro país donde empiezan las demandas y los ayayay sobre los temas políticos que a propósito hay que que ha sabido de los políticos, Juan Gabriel. Pues no mucho, no mucho. Ayer estuvo Nubia Carolina aquí y habló sobre sus proyectos. Hoy están en el Carmen de la Trato, en su campaña, también el que está por aquí, lo he visto por aquí, seguidamente es a Bernardo Flores Asprilla en su recorrido, también me imagino que andan los demás candidatos pues haciendo su trabajo político. Estamos próximos al foro y debate, ¿no? Claro, no hemos podido hablar más de los otros candidatos o de hablar de los candidatos porque, no sé, no contrataron en facturas de prensa, no sacan boletines de los hechos de los recorridos, de las manifestaciones, no se ha vuelto, después de lo de Tito Torres con la profesora Machu, no se ha visto pues que haya más uniones pues de políticos o adicciones de políticos, en fin. Ha estado como muy, o no sé si los políticos por estrategia, las campañas las han tenido allá, para que nadie sepa qué están haciendo, o es que la cosa está mala en materia política. Hay algunas adicciones que se han venido haciendo, solo falta que se dé pues como ese bombo y platillo. Se habló de adicción también con Tito Torres por parte de Carlos Andrés Vargas García. Ah, sí, el director del Sena, adició, de acuerdo a las informaciones, a la campaña de Tito Torres. Sí, señor. El Partido Verde, señor. El Partido Verde, sí. Es Cambio Radical y el Partido Verde. Pero de los del Senado, no, 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 no. ¿Están quietos? Sí, no sé, no. Estamos esperando pues que haya boletines y todas estas situaciones. Ahora que los partidos han utilizado más los... Estamos en la red de la final. Porque ahora los partidos han utilizado más las... Los memes y redes sociales. Los memes y redes sociales. Entre otras cosas, eso está bien, pero no todo el mundo tiene... Y creo que el que vota, el que sale a votar no tiene fe y no tiene... Porque la gente allá del campo no maneja mucho ese tema. Tienen su celular normal para hablar, para contestarle, pero no manejan muchas redes sociales, pero bueno. Un alto porcentaje lo maneja, pero hay que también mirar ese otro porcentaje que es incidente en las decisiones políticas. Claro, que no lo manejan aquí en nuestro territorio. Pero bueno, esperemos saber, conocer más adelante este transcurso de esta semana, que apenas está iniciando. Hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, ya. Ya están terminando, ya vamos a mitad de semana. Conocer en detalle qué están haciendo las campañas que puedan hacer llegar boletines. Hombre, estuvimos en el San Juan, estuvimos en el Darién, estuvimos en el Medio Atrato, fuimos a los Baudoes, en fin. Y cuáles son las ideas, las correrías, y cuáles son las ideas políticas que hay para poder trabajar por un departamento como es el Chocó. Que necesita de gente de gestión, gente que vaya y gestione, gente que trabaje duro, que no se arrugue allá en el Congreso, que pueda hablar de tú a tú, que tenga el Chocó metido en la cabeza, su problemática, y mejor dicho, cuando usted tiene el departamento metido en la cabeza, conoce las problemáticas, yo creo que la cosa cambia, y de pronto los que están allá lo entienden, y tranquilamente también lo pueden apoyar, porque como se dice por ahí, una sola golondrina no hace verano. Entonces es importante que nuestros candidatos también se empapen en el tema de hacer recorridos, y de conocer el departamento del Chocó y su problemática, para que ayuden, para que ayuden a sacar este departamento adelante. La verdad no les podría hablar, amables televidentes, de nuestros candidatos, porque no... Hay mucho hermetismo en muchas de las campañas, en las listas, en los... Entonces ahora hay que... está Cambio Radical, está el de la U, está el Partido Liberal, ¿quién es el otro? De Mira, en fin. Mucho, está el Partido de la Farc. Entonces, en fin, tratando de ver si se conoce algo de los partidos aquí, en el departamento del Chocó, pero que, pues, hasta el momento no se conoce mucho. De pronto, a los finales, ya salen todos los que terminan confundiendo al elector. Sí, en el remate, uno no sabe, en el remate, en el remate, de pronto salen los partidos a darle un cambio al tema, y esperemos que pueda ser así, y que se conozca en pleno, porque la fiesta política se vive, pero esta vez ha estado muy apagada, muy apagada. Ocho de la mañana, veinticuatro minutos, de otro lado, le cuento, Juan Gabriel y amables elegentes, la Secretaría de Salud Departamental realiza cierre de droguerías, en actividad de inspección, vigilancia y control, la Secretaría de Salud, del departamento del Chocó, a través de la oficina de control de medicamentos, tomó medida sanitaria, que consiste en cierre temporal de dos droguerías del municipio de Quindó, las cuales no contaban con autorización de funcionamiento, y en una de ellas se encontró medicamentos de contrabando y vencido, ¿cómo la ven? Imagínese. Hacemos un llamado urgente, dice la Secretaría, a la comunidad, para que revisen a la hora de comprar medicamentos, la fecha de vencimiento, el registro INVIMA, y la presentación del medicamento o otro producto de consumo humano. Bueno, cualquier denuncia, por favor, informar a la Secretaría de Salud Departamental, aquí en el Chocó. Hay que tener mucho cuidado, hombre, y la gente tiene que tener su documentación en orden para que vendan un producto digno para la gente de aquí, del departamento del Chocó. Sí, el tema de medicamentos, Rafael, no deja de preocupar en el entendido de que aquí van apareciendo farmacias y droguerías de la noche a la mañana, algunos establecimientos que son para comercializar con productos de la canasta familiar, también les van metiendo de a poquito el tema de farmacias y droguerías, y pues es importante el control que se está haciendo por parte de la Secretaría, que ojalá se mantenga, no sea solamente por un tiempito que van a hacer la verificación, sino que estén garantizándole 100% a la ciudadanía que las farmacias que están son las que legalmente están establecidas y que los medicamentos que se están vendiendo son los aptos para el consumo humano. Sí, señor, 8 de la mañana, 26 minutos, vamos a la mañana a tratar de tenerles, poder hablar con nuestros amigos de la UMATS, a ver qué se reclama esta vez por parte de los maestros, ya que hoy no han tenido clase los alumnos aquí en el departamento del Chocó, el maestro se ha ido a paro, y mañana también habría reuniones, entonces a ver cómo se va a manejar esta situación en el tema de paros, porque este es de nivel nacional. Sí, señor, va por 24 horas. 24 horas, el protesta, pues, de pronto algunas decisiones que no se han tomado en el gobierno nacional para darle solución a la problemática de los maestros, porque no creo que sea de la educación. Hablan de incumplimiento, recuerde que durante los paros anteriores, parálisis anteriores, se llegaron a algunos acuerdos, y pues, de acuerdo a FECODE, no se ha venido cumpliendo ni en tema de tiempo, ni tampoco en la expedición de algunos decretos y algunas normativas que beneficiarían a los maestros, pero recuerde que también salió el Ministerio de Educación al paso, y en su momento, pues, contrastó lo que estaba diciendo FECODE, poniéndole presente que sí se había avanzado en los puntos que decían que no, pero hoy está el paro de 24 horas, hay que esperar a ver qué pasa. Sí, señor. Ocho de la mañana, 28 minutos, también, trecharemos, mire, hay un tema que lo hemos descuidado un poco, y es la sentencia T622. ¿Usted sabe cuál es esa sentencia? Está hablando de la del Río Atrato. El Río Atrato, que ya viene avanzando también, Juan Gabriel, en el sentido que ya usted sabe que la Corte Constitucional, pues, ha puesto un periodo, un tiempo prudencial para que puedan tener todo el tema de lo que se va a trabajar con el Río Atrato, que no es fácil. Salvar el Río Atrato. Salvar el Río Atrato. Y entonces trataremos de ver cómo podemos mañana hablar con el ingeniero William Klingen-Brahant, ponerle la gente del instituto a ver si tranquilamente nos pueden contar cómo, qué avances ha tenido este tema de la sentencia T622, y cómo va a programar esta sentencia para poder tener un Río Atrato limpio y digno. que no es fácil, porque fácil no es para hacer ese trabajo que se necesita hacer, pero que tampoco es imposible, solamente hay que ponerle la dedicación que se merece y poder salvar al Río Atrato de tantas cosas que caen a él, porque al Río cae mucha basura, hay mucha contaminación en las aguas de un río que ahora años será nuestro sustento también, y que sigue siendo nuestro sustento para toda la gente del Quindor y del Chocó. Le voy a dar datos puntuales sobre cómo se va a mover el tema del paro de 24 horas de FECODE aquí en el departamento del Chocó. Es una convocatoria que ha hecho la Junta Directiva del Sindicato Unión de Maestros del Chocó, acatando las directrices de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Han convocado al Magisterio a participar de la Jornada Nacional de Movilización y Protesta de 24 horas programada para el día miércoles 21 de febrero del año en curso. El objetivo de esta parálisis es exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE el 16 de junio del año 2017, los cuales están relacionados con la financiación de la educación, nivelación salarial, bonificación pedagógica, cobertura de preescolar, mejores servicios de salud, entre otros. Ellos se van a concentrar el día de hoy en el Parque del Centenario a las 8.30 de la mañana. Están llamando a todos los compañeros y compañeras. Les dicen que por favor no falten. Sí señor, ahí está pues lo que están exigiendo los maestros, que van a estar ahorita en una... ahí en el Parque del Centenario y de pronto saldrán a marchar. Sí señor, hay que esperar a ver qué se decide luego de la concentración. Allí la profesora Yamile está muy pendiente de nuestra emisión, nos ha hecho llegar esta programación. Muy bien por la profesora. 8 de la mañana, 31 minutos, nos vamos. Por hoy nos hemos acompañado. Esperamos que mañana a las 7 podamos estar nuevamente con ustedes para llevarle todos los hechos que sucedan en el día de hoy o hechos que sucedan en el momento. No huímonos. A ustedes solamente nos queda decirle que Dios les bendiga y que pasen un resto de días muy felices. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias.